Reflexionando, va a vivir y ser mejor cada día. La pasión para el hombre es un torrente, pero para la mujer es un abismo. Qué dualidad, qué diferencia tan radical entre un torrente y un abismo. Pero, todo depende, amigas, amigos, de cómo hombre y mujer sepan vivir, sepan disfrutar, sepan aprovechar o bien desaprovechar las pasiones que ambos tienen. Lo ideal, pues, sería que tanto para el hombre como para la mujer, la pasión fuese un torrente y no un abismo.